El proyecto comenzó de un sueño, de un sueño real. Yo soy Jaime Rugalcaba Jiménez y yo soy arquitecto. Mi pasión es crear espacios, espacios funcionales, espacios bellos, hermosos, en los que el género humano, en que la humanidad, los hombres y mujeres puedan disfrutar, disfrutar la vida. Rincón del Paraíso es un desarrollo, es un proyecto diferente a todos los demás. Es un proyecto de fraccionamiento, pero no es un fraccionamiento común y corriente. Rincón del Paraíso está rodeado de preciosos lugares turísticos. Una gran ventaja de tener un espacio en Rincón del Paraíso es que estás a 30 minutos desde la playa. Si tú inviertes aquí, vas a tener un lugar donde vacacionar y también podrás tener ingresos por renta. Rincón del Paraíso es vecino del poblado de Coamiles, Nayarit. Aquí vas a estar rodeado de vacas, de caballos, con los vecinos, podrás tomar leche directa de la vaca. Y entonces queremos conservar ese ambiente campirano. Xochitl y yo estamos haciendo realidad nuestro sueño. Y sabemos que hay muchas personas que quisieran compartir este sueño, necesitamos encontrar aulas. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo encantada de la vida, muchas gracias. Estamos para servirles. Y vamos a verificar elOTHER salario. No. Gracias.